¿Ira y vuelta o solo ida? Solo ida. Aquí lo tienes. Ya te dije que lo encontraría. Es el instinto materno. ¿Instinto? Pero si nos ha dejado una nota. Me marcho, estaré en la estación. ¿Qué más tal? Rodney, coge la maleta y vámonos a casa. No, mamá. Ya está decidido. Esta misma noche me marcho a Ciudad Robot. Buscaré empleo y así ayudaré a papá a pagar al señor Gang. Dile algo. ¿Cómo? ¿A Ciudad Robot? Si aún eres un crío. Mamá, aquí no seré nada. Lo que quiero es ser inventor, conocer al gran soldador. Quiero llegar a ser alguien. Hijo, tú ya eres alguien. Alguien que no va a subir a ningún tren. Mamá, me voy a ir. Dile algo. Un billete a Ciudad Robot. ¿Cómo? ¿Te vas tú? No, yo no. Él. Pero... Rodney, ¿sabías que cuando yo tenía tu edad quería ser músico? Yo, además, tocaba bastante bien, pero... Pero mi padre temía que no fuera capaz de ganarme la vida. Así que decidieron readaptarme como lavoplatos. No, no me estoy quejando, pero... Siempre lo he tenido muy claro. Si pudiera volver a empezar, lucharía por lograr mi sueño. Tú puedes hacer grandes cosas, Rodney. No lo dudes. De modo que vete a Ciudad Robot. Una vez allí, busca al gran soldador y preséntale tus grandes ideas. Y Rodney, jamás... Jamás te ves prometido. ¡Dos al tren! No voy a fallarte, papá. ¿Y estarás orgulloso? Ya lo estoy, hijo. No voy a fallarte, papá.